Ataque en el estacionamiento. Dos delincuentes menores de edad fueron detenidos cuando intentaban huir de un asalto protagonizado en un garage de la calle Humberto Primo en 1700. Una llamada al 911 advirtió de la situación a la policía que logró atraparlos. Dos cómplices huyeron en un 208 que terminó chocando contra un poste. Yo sentí tres tiros, entonces me asomé y vi que corrían para acá. Aparentemente entraron cuatro ladrones, sé que uno detuvieron porque estaba acá en el piso y bueno, quisieron robar esos coches. Entonces queda demorado, uno de los míos queda ahí demorado que es el que está en el fondo.